¿Te parece raro que salga de detrás de una palmera con un cencerro y un casco de bici? Pues vas a flipar lo que viene ahora. Vamos a hacer kluski, klusk, klusk, un plato polaco de pasta con yogur y fruta que te va a volar los pelos. En este bol tengo pasta, que no es una pasta cualquiera, es una pasta que está buenísima. La he hervido con un par de clavos, una peladura de limón y un poco de sal. Cuando esté lista la enfrias, le pones un chorro de aceite de oliva. Y si tienes pasta que te ha sobrado de hacer cualquier otra cosa, también la puedes utilizar. La receta básica, la receta original, se hace con fresas, pero estamos fuera de temporada de fresas, así que lo que voy a hacer es utilizar brevas, que ahora están en temporada y están increíbles, y moras, que también están en temporada y tienen un sabor bestial. Y ahora fácil, pon las moras, la breva, vas a coger un limón y le vas a exprimir la mitad del zumo. Vas a poner una cucharada de azúcar moreno y un par de cucharadas de yogur. Si es griego o de cabra, que es mucho más intenso, mejor. Ponle un chorrito de aceite de oliva y lo trituras todo sin piedad. Esto así, solo, ya está bestial, para comérselo a cucharadas. Coge ahora un bote, ponle otras 5 o 6 moras, un poquito más de azúcar y el zumo de la otra mitad del limón. Lo cierras y lo agitas, pero suave. Tienes que conseguir que las moras queden enteras y que el limón y el azúcar acaben siendo esto. Estás a un minuto de que te explote el cerebro. Coge la pasta, ponle 3 o 4 cucharadas y mézclala bien. Es importante que la pasta esté bien cubierta con la crema de yogur y moras. También es importante que esté muy fría. Coge ahora un plato, coloca la pasta. Ponle todo el juguito por encima. Es lujuria pura. Y termina con las moras en trozos. Ráyale un poquito de limón por encima. Si te lo comes así, vas a flipar. Pero si quieres volar, coge un poquito de sal de escamas, la pones por encima y un toque de pimienta. La pasta más loca que te vas a comer en tu vida. ¡Oh! ¡Clusky, trusky, pusky! ¡Especial! ¡Suscríbete al canal!